bendiciones queridos hermanos en el nombre de cristo jesús mi nombre es víctor gonzález miembro del grupo de oración el camino de jesús de la parroquia de san antonio de padua y también miembro de la renovación católica carismática de la diócesis de arlington agradecido con dios por la oportunidad de compartir reflexionar en su palabra con cada uno de ustedes y en este momento vamos a continuar hablando de los dones del espíritu santo pero específicamente vamos a hablar en este momento de el don de consejo vamos a ir rápidamente a proverbio 19 20 cortito pero muy bueno si lo podemos meditar en nuestros hogares con mucha calma porque desafortunadamente por este medio pues es corto el tiempo y tratamos siempre de sacarle lo mejor a lo que es la sagrada escritura así dice de la siguiente manera en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén atiende a los consejos acepta la enseñanza al final serás sabio palabra de dios te alabamos señor bien queridos hermanos la palabra de dios es bella nos dice que atendamos a los consejos y que aceptemos la enseñanza el don de consejo mis queridos hermanos nos va a ayudar siempre a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de dios esto es muy importante que cada decisión que tomemos vaya siempre de la mano de la voluntad de nuestro dios también el don de consejo va unido siempre a la oración por medio de la oración nosotros entramos en esa intimidad con dios nosotros entramos en ese diálogo con nuestro padre y a través de ese diálogo entre dios y nosotros y esa oración que es infalible nos va a revelar por medio del don de consejo lo que debemos hacer nosotros queridos hermanos muchas veces pensamos que el don de consejo es específicamente para aconsejar a los demás y definitivamente puede ser porque dios también regala los dones y como quiere y a quien quiere pero realmente si fuera un don nada más para aconsejar a los demás no fuera un don sino que sería un carisma el don de consejo mis queridos hermanos al contrario es para aconsejarme a mí mismo por medio del don de consejo vamos a experimentar que quizás muchas veces no nos va a inspirar hacer lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer también el don de consejo también nos va a inspirar hacer lo que debemos decir muchas veces quizás con una palabra podemos destruir muchas veces también el don de consejo nos va a inspirar a que debemos callar que debemos callar porque quizás muchas veces nosotros cometemos errores y por medio de una palabra hacemos tanto daño hacemos tanto daño también y como decía alguien las palabras son como el agua de un vaso que cuando uno la deja ir ya no vuelve ahí el don de consejo también me va a inspirar a callar también porque lo que tengo que callar es más importante que lo que tengo que decir si debo callar para no destruir el don de consejo eso va a permitir que nos quedemos callados para no hacer daño queridos hermanos lo lindo y maravilloso fuera que Dios nos regalara a todos el don de consejo porque es un don maravilloso como todos los dones del Espíritu Santo son tan hermosos para el crecimiento de nuestra vida espiritual y necesarios para poder practicarlos diariamente en nuestra vida en nuestra familia en nuestra comunidad donde perseveramos en nuestros trabajos también para hacer esa luz dentro de las tinieblas queridos hermanos por eso en este momento pidámosle al Señor que nos dé siempre esa gracia del don de consejo para poder instruir para poder instruirme a mí mismo para poder seguir aprendiendo y saber escuchar la voz de Dios y que todo lo que hagamos que todo lo que digamos sea siempre bajo la dirección y la voluntad de nuestro Dios Padre Todopoderoso que el Señor me bendiga y ánimo que si Dios está con nosotros quien podrá estar en contra bendiciones ¡Gracias!